Los comerciantes se preparan para participar en la segunda edición de la Naviferia, evento que es organizado por el municipio de Portoviejo en coordinación con la Cámara de Comercio de Portoviejo y se desarrollará desde el 10 de diciembre. Bueno, ya estamos en este momento pues trabajando en lo que son las adecuaciones del recinto ferial. En esta ocasión pues el recinto ferial abre su puerta desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre en la cual pues va a albergar 420 comerciantes, entre ellos pues venta de monigotes, venta de juguetes, textiles, varios, comida para que las personas puedan venir a hacer sus compras de Navidad. Este año la Naviferia está orientada a impulsar la reactivación del comercio y a mantener el orden que en los últimos tres años se ha ganado en las calles. Especialmente en diciembre, uno de los meses de mayor agitación. Sacar del peligro de las calles y congregar en un solo sitio la venta de juguetes y monigotes ha sido un cambio que inicialmente generó resistencia y que ahora cuenta con el respaldo de la ciudadanía, de los conductores y de los mismos comerciantes por cuanto el comercio navideño ahora se lo realiza en un lugar amplio, en un ambiente digno y seguro. Sí, a ver, tenemos seguridad privada interna donde van a estar personas con la respectiva logística, es decir, su armamento, para evitar en los exteriores o en la parte interna, pero lo que linda con la pared es la seguridad privada. Como inspectores de todo esto van a estar policías municipales. De privado vamos a tener permanentemente 6 puntos de 24 horas. Los policías municipales van a estar 10 todo el tiempo y la Policía Nacional. Aparte, en la parte de afuera tenemos 10 policías municipales más, es decir, vamos a contar siempre con un mínimo de 35 o 40 personas de seguridad. Los comerciantes realizaron una inspección del recinto ferial, donde este año se realizará la naviferia. Las inscripciones de los interesados en participar en el evento se receptan en la oficina administrativa del recinto ferial. Ubicado en el paso lateral Manavíquillén, se estima una disponibilidad de entre 420 y 450 espacios, con dimensiones de 3 por 3 metros, 2.5 por 3 metros, 2.5 por 2.5 metros. Sinceramente estamos esperando que sea muy buena para todos, no solamente para nosotros los vendedores de monijotes, sino también para los compañeros que vienen a vender lo que son juguetes. Y esperando y haciendo invitación a las personas que se acercan aquí, para que no vaya a ocurrir como otros años que ha estado todo con problemas, relajos en las calles. Aquí ya tenemos espacio y todo, incluso hay más resguardo y todo para nosotros aquí. O sea, ya aquí no solamente es que van a venir a comprar juguetes, sino que a la hora y a la hora van a venir en familia, van a disfrutar de las ventas, de las compras y de los artistas. El optimismo de los comerciantes de participar en la naviferia es evidente. Porto Viejo nace de ti. Naviferia.